Y otra vez Agrupación Y mi gole cinchi para ti Prometimos siempre amarnos Estar juntos, no separarnos Juramos amor eterno Cazándonos en el altar Y ahora por un error Estamos muy peleados A punto de separarnos Sin respetar nuestro amor Basta mi amor, basta No matemos este amor con un papel Basta mi amor, basta Nuestro amor es más que un papel Lo que Dios unió Es para siempre Que no nos separe La mala gente Lo que Dios unió Es para siempre Que no nos separe La mala gente ¡Gracias! 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 Prometimos siempre amarnos Estar juntos, no separarnos Juramos amor eterno Cazándonos en el altar Y ahora por un error Estamos muy peleados A punto de separarnos Sin respetar nuestro amor Basta mi amor, basta Basta mi amor, basta No matemos este amor con un papel Basta mi amor, basta Nuestro amor es más que un papel Lo que Dios unió Es para siempre Y que no nos separe La mala gente Lo que Dios unió Es para siempre Y que no nos separe La mala gente Basta mi amor, basta Basta mi amor, basta No matemos este amor con un papel Basta mi amor, basta Nuestro amor es más que un papel Lo que Dios unió Es para siempre Que no nos separe La mala gente Lo que Dios unió Es para siempre Que no nos separe La mala gente Y que no nos separe ¡Gracias!